Ok mía, muy primera vez mami, ¿ok? Vamos a probar esto Huevo mami, huevo, huevito, dale Hay mucho, te di mucho mi amor, te di mucho ¿Qué es eso? ¡El arco! El arco reciclado, baby ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué es eso? Huevito ¿Es que me llame? ¿Es que me llame, huevito? Dale, vamos Eso Y este para que lo coman mami aquí Tiki ¡Guau! ¡Mirá! ¡Eso, mi amor! ¡A ti le gustó, mi amor! ¡A ti le gustó! ¡Papá! 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 ¡Papá!